Hola mi gente, ¿cómo están? Les saludo aquí de nuevamente a su amigo Basilio. Estamos haciendo guisados de pollo con ustedes, así se mira el guisado de pollo, miren, es para un buen almuerzo, y saluditos para ustedes, gracias por ver todos los videos que tenemos. Aquí tenemos muchas diversiones, videos de comida, pues si quieren la receta, nomás que me digan la receta, y yo les puedo dar la receta, déjenme su comentario y vamos a ver todos los videos que tenemos, y pues, gracias por todos los buenos comentarios y los malos, pues aquí estamos, vamos a seguir con otros videos nuevos, tenemos más como retos y todo eso, diversiones, y ya volví a otros, no sé qué vamos a hacer esta semana, pero espero, esperen los videos que vamos a hacer. Escríbete en YouTube con el video Chapin de Boghuetenango, soy 100% de Boghuetenango, y tal vez una dice que la copiamos, pero no es copia, porque yo soy 100% de Chapin, y también soy 100% de Boghuetenango, gracias por ver el video, y saluditos por todos los amigos del canal del video Chapin de Boghuetenango, y por el comadrófalo, gracias, saluditos para él, y aquí les dejamos este pequeño video, el guisado de pollo, miren, aquí estamos aquí, nomás que aquí estamos en el trabajo, y saluditos para todos, y hasta luego.